Y se preparan listos los ministerios de coro que nos acompañan en esta noche Peniel, Voces de Salvación, Facto Divino, Sociedad de Damas, Mensajeras de Cristo Viento de Gloria también se prepara que ya están listos Y de esta manera estamos celebrando estos 36 años de aniversario Pidiendo las disculpas del caso Súbale, súbale un poquito de pronto, no sé porque acá no se escucha de pronto Me ayuda, no sé si monitores, por favor, los monitores Eso, alguien debe estar acá coordinando esa parte porque Gracias Así es, y de esta manera celebramos estos 36 años de aniversario De la Iglesia Manantial de Vida Gloria a Dios, que se celebra que se haga el aniversario Chachnamigán, coros unidos Sabemos que en Cristo Jesús hay esa comprensión ¿Eso? ¿Eso? ¡Eso es que se ha hecho el aniversario! ¡Eso es que se ha hecho el aniversario! ¡Eso es que se ha hecho el aniversario! Muy bien Así es, y seguimos, 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 seguimos ¡Suscríbete! 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 Y se prepara, se prepara por favor, nueva generación donde vamos a alabar y glorificar y exaltar también al rey de reyes. Ahí tenemos en estos 36 años de aniversario. Me ayudan con el otro micrófono por favor. Gracias. Pinta nueva, claro que sí, nueva generación, nueva visión de Kerigma, hijas del rey, fe y esperanza, unidos en estos 36 años de aniversario de la Iglesia Manantial de Vida. Eso, muy bien. Se ve el colorido, el rojo, azul, blanco. Y el color naranja. Naranja. Así es, rojo, azul, blanco y naranja unidos de diferentes iglesias, diferentes provincias. Pero sabemos que en Cristo Jesús somos una familia grande. Unidos a una sola voz, glorificando al Señor. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que se une. La iglesia que le dice al Señor, aquí estamos juntos para alabarte a ti. Agradecidos por su amor, te cantamos Jesús. Agradecidos por su amor, te cantamos Jesús. Así es, agradecidos con el Señor. Imagínense como que todos hubiesen ensayado haciendo el mismo pasito, la misma dinámica. Y sabemos que en Cristo Jesús todo es posible. Sobre todo, gracias por comprender, por la energía, lo hemos hecho de esta manera. Y que impresionante la coordinación, no hay problemas si no salen juntas. Ella ya sabe cuál es el paso. Gracias una vez más, gracias a la comprensión de cada una de las iglesias y a los coros invitados. Agradecidos por su amor, te cantamos Jesús. Así es, tenemos Fe y Esperanza. ¿Dónde están los hermanos de Fe y Esperanza? A ver, allá en el público, alce la manito, Fe y Esperanza. Muchísimas gracias por venir, hijas del Rey. ¿Dónde está, a ver? ¿Dónde está la iglesia de hijas del Rey? Hijas del Rey, nueva visión de Kerigma. ¿Dónde está Kerigma? Fuertes los aplausos, gracias por estar aquí. Por allá atrás está Kerigma. Nueva generación que ya mismo se presenta. Vida nueva, Maipi Gangichi, vida nueva. ¿Qué va a haber? Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por celebrar con nosotros estos 36 años de vida ministerial. Continuamos, continuamos con esta fiesta preciosa. La presencia de Dios. Así es. La presencia de Dios. ¿Quién es el lugar? ¿Qué espíritu santo derrama sucio? La presencia de Dios. ¿Quién es el lugar? ¿Qué espíritu santo derrama sucio? Agradecidos por su amor, que cantamos que azul. Agradecidos por su amor, que cantamos que azul. Luego, los esperamos allá en el stand de Manantial TV para la foto oficial y foto del recuerdo. Y a mis queridos pastores quienes nos acompañan, los bufieres, por favor, de dirigir porque está listo la mesa y también la presa de Julia. Así es, no se puede ir sin probar el gran panquete de hoy. Bueno, hoy es la previa porque mañana es lo mejor. Pero hoy es la previa, vayan probando y vayan viendo qué tal la sesión, ¿no? Así es. Listo los especiales. En esta noche tenemos a los conciertistas Majanay que ya hizo su participación. Y es solamente aquí, Manantial de Vida. Nos unimos para decirle al Señor a una sola voz. Estamos felices, agradecidos por todo tu amor, por toda la misericordia que el Señor nos da día a día. Así es. A ver, cojan ese vasito como decía el pastor. Es hora de volver. Es hora de volver a los brazos del Salvador. Así es que... Hora de volver a las raíces de la fe, al primer amor. Ese amor sobrenatural de parte del Señor en cada una de nuestras vidas. Venimos ante ti para amarte y exaltarte. Señor, mi Dios, venimos ante ti para amarte y exaltarte. Saludamos. Porque no eres tan bien, porque no somos poderosos, porque no somos poderosos, porque no eres tan bien. Runa, Sama y Suma, Sama y TV. Runa, Sama y TV. Emanuel Lamar, TV Guriay. Suma, Sama y TV, J6 Studios, RT1, Cansa de Pan. Gracias por continuar con vuestra transmisión también. Runa, Sama y TV. Así es. Y seguimos en esta noche con nuestras conciertistas. ¡Gracias! 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 Así es, invitamos a todos los pastores, por favor, los pastores, los lugares nos ayudan buscando a todos los pastores porque tenemos algo especial que brindar a cada uno de los pastores. Así que pedimos a todos los pastores, tenemos allá la mesita lista y preparada para que ustedes se puedan servir. Así es que celebramos esos 36 años de aniversario. Todos los pastores, por favor, nos ayudan. Así es, queridos pastores. No se vayan, no se vayan, no se vayan, porque en la parte de atrás de la cocina les espera una deliciosa comida preparada definitivamente para ustedes. No se me vayan sin probar esta deliciosa comida. Y se vienen, como es la generación, se preparan, por favor. ¡Gracias! Grande, maravilloso eres tú, mi Señor Grande, majestuoso eres tú, mi salvador En medio de la tristeza, en medio de la presión Tú me llevas y me guías, oh bendita mi Señor Grande, maravilloso eres tú, mi Señor Grande, majestuoso eres tú, mi salvador En medio de la tristeza, en medio de la presión Tú me llevas y me guías, oh bendita mi Señor Ahí tenemos De diferentes iglesias, diferentes comunidades Quienes nos acompañan, Peniel Voces de salvación, pacto divino Con piedad de damas, mensajeras de Cristo Todos juntos a una sola voz, así celebramos este gran aniversario Los 36 años de manantial de vida Y que vienen, que vienen pronto, miembros de gloria Junto a nueva generación Junto a nueva generación A nueva generación April 3D, yo solo A nueva generación Abajo, en medio de la herida A nueva generación A nueva generación A nueva generación A nueva generación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Compartir esta alegría en estos 36 años de aniversario Luego listos, listos, nueva generación Y cerramos con broche de oro Con vientos de gloria A son de la música folclórica ¿Listos por favor? Y misterio de alabonza y adoración Mensajeras de Cristo Así es, gracias A ministerio de alabonza Peniel Voces de salvación Pacto divino Sociedad de Damas Nueva generación Así es Nueva generación de Cristo Muchísimas gracias por estar aquí Gracias por el respaldo Gracias por compartir esta alegría ¡Gracias! ¡Gracias! Y se viene la pregunta ¡Se viene la pregunta! La camiseta A oficiada por Manantial TV Se viene la pregunta Y prepárense Nueva generación ¡Listos por favor! Nueva generación ¡Gracias! 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 Y adoración Mensajeras de Cristo Así es ¡Joros unidas! ¡Listo! Nueva generación Y se viene la pregunta ¡La pregunta! ¡La pregunta! Vamos a ver ¿Quién se lleva La siguiente camiseta? ¡Esa preciosa camiseta! Y la pregunta dice ¡Listos por favor! ¡Gracias! Coros unidas en esta noche Alabando y glorificando A una sola voz Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Así alaban al Señor El Coro Peniel Voces de Salvación Pacto Divino Mensajeras de Cristo Son Gerard el Amar Esta noche Es el gran concierto De la Misión Ganzeal de Vida Seguimos celebrando Sus 36 años de vida Sus 36 años de bendición ¡Gracias! 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 Uy, ay, ay, tu ya, quis pedir qué es tu yo Hay más a mí Dios ya, canta, canta con mi Ya aquí huertas patís, huertas y huertas patís, ya y manca mi Dios ya, tendrías que estar conmigo, ya aquí huertas patís, huertas y huertas así, huya ya y tu ya, ya aquí huertas y huertas, manan su chinga, canvá matí manta. Húya ya y tu ya, ya aquí huertas patís, manan su chinga, canvá matí manta. Húya ya y tu ya, ya aquí huertas patís, manan su chinga, canvá matí manta. Húya ya y tu ya, ya aquí huertas patís, manan su chinga, canvá matí manta. ¡Gloria a Dios y fuerte esos aplausos, fuerte los aplausos! Húya ya y tu ya, ya aquí huertas patís, manan su chinga, canvá matí manta. Húya ya y tu ya, ya aquí huertas patís, manan su chinga, canvá matí manta.